¡Bien! 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 yo sé que mi vida no es una vida moderna, porque el que tiene un cariño al cariño es su de edad, yo soy como el jiguero que arrestando el caula de oro, en su canto llora siempre, me toco de volar, he tenido mala suerte, pero hablando francamente, yo te quedo agradecido, así de lo que quiero, sin la vida de apurarme, con rigores algún día ya podés estar segura que de vos me acostaré yo no pude prometerte cambiar la vida que llevo, porque nací canavera y así me abro de morir a mí me tiró la farra, el café, la muchachada, y dos días una mironda, yo no puedo entrar a recibir y él sabe cómo yo he sido, bien sabe cómo he pensado, de mil locas inquietudes de mi amante callejera mala suerte, yo te pierdo, mala suerte, ya ando solo, el culpable soy de todos mala suerte, yo te pierdo, mala suerte, ya ando solo, el culpable soy de todos